Hola mi gente, una vez más bienvenidos a mi canal, yo soy Maglis de Beauty Maglis y hoy tengo el ánimo así como para bailar, para cantar y tenía mucho tiempo que no los veía, de verdad para mí es casi imposible grabarles videos porque pasó el día ocupada como ustedes que me ven que yo sé que también trabajan, que están en la calle que cuando llegan a la casa es a coletear, a trapear como dicen aquí a cocinar, a atender a sus hijos, entonces así es mi vida y por eso es que es un poco complicado pero sin tanto preámbulo les voy a decir yo soy Maglis de Beauty Maglis, yo soy una venezolana aquí radicada en la Ciudad de México ustedes saben, como una inmigrante entonces tengo que estar así en órbita y antes de continuar con este video, estoy así porque pienso ahora que viene, ahora que viene y para continuar con este video tengo que invitarlos, insultarlos, convidarlos como dicen en el país a que se suscriban a mi canal y ustedes saben, le den like a este video si les gustó o si no les gustó también porque es una manera que usted tiene de ayudarme a mí, a Maglis y por favor compartir porque no sabemos cuándo ayudamos a otras personas con cualquier videíto que nos necesiten y esta vez yo les quiero enseñar a hacer algo que yo sé que va a ser de utilidad para ustedes que los puedo ayudar para ese momento, ese momento crucial así que no se vayan perfecto, una vez que ya mi piel está preparada así, ustedes saben por favor es justo y necesario que preparen la piel si usted quiere pasar todo ese fin de año recibiendo, llorando ustedes saben, si por las personas que se han ido que yo sé que han sido muchísimas ¿verdad? si usted quiere reír, usted quiere llorar con ese maquillaje si usted quiere bailar toda la noche sudar, usted debe prepararse la piel mi gente, yo siempre se lo digo eso va a ser el truco ese es el truco de un maquillaje que se ve así como la verdadera entonces debe preparar su piel, perdón mi piel y su piel también entonces la técnica, yo la tengo aquí el video de cómo preparar la piel para que el maquillaje se vea lindo si usted no lo sabe hacer todavía por favor vaya, baje en mi canal y busque ese video de cómo preparar la piel mi piel ya está preparada así como la verdadera ahora yo voy a la segunda parte que es como tapar imperfecciones ¿verdad? corregir imperfecciones cuando yo hablo de imperfecciones ustedes saben lo que son son acné, manchas, melasma cicatrices, rojeces entonces vamos ahora y ustedes aquí no van a ver yo no les voy a estar dando el paso a paso cómo corrijo esto para que este video no sea tan extenso pero también tengo mi video mis videos, tengo varios de cómo Magli corrige su piel cómo Magli tapa estas manchas entonces vaya véalo si usted quiere tiene alguna manchita tiene melasma como yo para que usted sepa cómo Magli corrige su piel entonces voy a estar usando mi primer este primer mercantil de Covergirl es un primer que usted puede adquirir así como lo adquirí yo tiene un costo aproximadamente de 10 dólares y yo lo compré aquí en Ciudad México en el Walmart entonces recuerde una vez que usted prepara su piel y que ya su piel está así diva para empezar el show usted debe aplicar este o cualquier otro primer que usted use yo mayormente lo uso aquí donde tengo este surco y aquí en la frente porque mayormente es aquí donde la piel me produce un poco de grasa porque mi piel es normal entonces ya ustedes saben para estar así diva entonces continuamos mi gente con corrección de imperfecciones y venimos para que usted vea cómo este procedimiento o tutorial volví miren ya con mis cejitas realizadas las imperfecciones ya corregidas las manchas no se ven con mi contorno miren así bien realizado y ya mi nariz también está realizado entonces todo eso está aquí y si usted no lo ve usted quiere que yo le haga algo actualizado déjelo aquí en la cajita de información en la cajita de sugerencias perdón entonces ahora vamos con lo que sigue que es lo que sigue vamos con ese tutorial de ojos ese tutorial para realizar algo glam más que glam es algo bastante como yo lo veo como elegante que usted pueda decir esto es para esta noche esto me va a servir para esa noche definitiva para esa noche de amor lo primero que voy a estar realizando es asegurarme y usted también debe asegurarse de que su párpado no tenga pliegues una vez que realizamos miren ahí ustedes pueden ver acerquemos y ven los pliegues como el párpado partido voy a pasar mi esponjita puede ser usted su esponjita me gusta la brocha y difumino bien para que el párpado quede así liso voy a estar utilizando esta paletita de sombras miren este es de Makeover Revolution me gusta porque tiene los tonos que a ustedes le agradan que son los tonos cálidos yo voy a estar usando este y vamos a estar realizando mi gente un smokey tradicional un smokey tradicional con glitter para que nos veamos así dramáticos y voy a estar realizando mi smokey tradicional y lo vamos a hacer como lo dice la palabra tradicional en forma de redondeo recuerden que mi párpado es caído yo voy a hacer tres puntos uno aquí aquí en la parte más alta de mi párpado para que no como mi párpado es caído cuando yo abra se vea miren allí se ve cuando yo abro ok y aquí en donde termina ok vamos a hacer algo redondeado una vez que hice mis tres puntos para guiarme yo voy a estar agarrando esta brocha de Zoeva es una brocha para difuminar y voy a empezar a difuminar ok lo voy a llevar hacia el inicio del ojo aquí y voy a ir difuminando recuerden que la técnica o el truco siempre va a estar en difuminar difuminamos bien los tres puntos así entonces miren así se va a ver el difuminado recuerden mi gente que si usted es de párpado caído siempre debe de ir el tono de transición encima si ustedes ven aquí este es el párpado fijo el párpado que cae entonces tiene que ir allí arriba para que se pueda apreciar ese tono y se pueda ver la transición vamos a difuminar bien recuerden que este es un tono que debe verse como esfumado como que está pero no está como que está pero no está y entonces van a ir difuminando bien y lo mismo vamos a estar haciendo en nuestro otro ojito que miren ya difuminé bien lo que es la cuenca del ojo yo voy a estar aplicando ahora pomada esto va a ser un smokey normalmente los smokey pueden ser en tonos marrones o en tono negro yo lo voy a hacer en tono negro porque es que a mi me encanta porque siento que el ojo se ve elegante entonces voy a estar aplicando la pomadita en el ojo ustedes la van a aplicar justamente en el párpado móvil apliquen allí para que luego empiecen a difuminar un poco hacia arriba yo lo hago así en forma de punteo así y luego voy a estar sellando con una sombra miren luego de esto yo voy a estar sellando con una sombrita negra para empezar como yo siempre digo la difuminación entonces aplico bien allí lo que es el párpado móvil mi gente cuál es el párpado móvil y el que se mueve valga la redundancia el que se mueve aplico bien aquí y miren como se va a ver aplico bien en las esquinas para que al momento de difuminar no se vean parches luego que usted aplica su pomada que está húmeda usted va a aplicar ahora una sombra negra yo voy a estar aplicando esta de esta paletita perdón esta es la de Neon Line City of the Neon Line que es la de Ruth Cosmary voy a estar tomando negro voy a estar aplicando allí voy a estar sellando lo que queremos es que ese tono se vea bastante oscuro ok perfecto una vez que aplique el negro lo que hago es difuminar que vamos a difuminar mi gente vamos a tratar de que esa línea que hace el negro no se vea vamos a difuminarla con calma y hacerla que se vaya como esparciendo miren como se va viendo así deben quedar ambos ojitos la técnica es o el truco es en difuminar las orillas esas orillas fuertes las difuminamos y yo luego lo que hago es que con un pincelito miren así voy a difuminar aquí una vez que difuminamos bien las líneas las rayas para que no se vean tan toscas entonces una vez que yo les dije que difuminamos una vez que difuminamos vamos a estar realizando lo mismo con nuestro otro ojito miren así se ven los dos ojitos recuerden mi gente que la técnica del smoking es difuminar deben difuminar esas líneas que se ven toscas esa línea que queda una vez que aplican el negro esa línea se debe difuminar por eso es que no debo llevar el negro tan arriba en mi caso no debe ir tan por encima del párpado que cae debe ir justamente aquí en el párpado que cae para que se note para que se vea entonces miren así estamos voy a estar ahora aplicando el glitter yo quiero que sepan yo aquí tengo un video de como aplicar glitter verdad en un maquillaje y tengo como dos técnicas con pega y con gel de cabello yo en este caso lo voy a estar aplicando con gel de cabello porque a mi me funciona a mi me gusta yo voy a estar usando gel de cabello voy a estar usando este no lo vamos a hacer publicidad mi gente entonces yo lo pongo yo pongo un chilín miren así así ahí lo pueden apreciar y voy a estar aplicando con el dedo que tiene menos fuerza que es este y voy a estar aplicando en el centro en todo mi ojito no lo presiono mucho porque no quiero como que quitar la sombrita y una vez que lo aplique una vez que aplique mi gel aquí está voy a aplicar con mi dedito en forma de punteo miren el glitter perdón verde miren así miren como se ve y lo voy a aplicar solamente en el párpado móvil mi gente recuerden que el párpado móvil es este que está antes del párpado fijo así y lo llevamos un poquito hacia arriba solamente un poquito ya así como se ven los dos ojitos miren se ve bastante llamativo este glitter es un glitter tono navidad tono ciberno navidad voy a estar aplicando estas pestañas así escandalosas que se ven también bien largas estas son de cale lage y las voy a estar aplicando y regresamos tengo un video de como yo aplico las pestañas ese video no tiene casi vistas quiere decir que a ustedes no le llama tanto la atención como aplicar pestañas pero si le llegase a llamar la atención pues allí está mi video usted puede irlo a ver para que vea como van a quedar sus pestañas así como estas ya aplicadas las pestañas voy a estar haciendo mi línea de agua aquí miren y voy a estar aplicando de igual manera como el mismo tono de la cuenca en la línea de agua y lo aplico en forma de punteo para depositar todo el tono en forma de punteo trato de hacerlo un poco gruesa ok así lo hago en forma de punteo y de igual manera lo voy a estar haciendo en mi otro ojito una vez realizando la línea de agua con el tono el mismo tono que apliqué en la cuenca voy a estar ahora aplicando el lápiz negro en justamente aquí en la línea de agua y sobresalgo un poco en la orilla difumindo con un poquito de igual manera con un poquito de sombra negra voy a estar difuminando esta parte con una brochita así de detalle miren si la pueden observar es bastante pequeña voy a estar tomando de igual manera el negro y voy a estar sellando mi línea de agua en forma de punteo lo hago primero en forma de punteo y luego empiezo a difuminar corrido como barrido ¿me entienden? vamos a acercar para que vean bien y es así como se va a ver la línea de agua si ustedes lo quieren más clarito lo pueden difuminar más a mi me gusta así bastante oscuro y lo conecto con la parte superior como para hacer un delineado ok lo conecto miren muy bien mi gente miren así se ve este look ya aplique la iluminación ahí se ve la iluminación mis pestañas son así dramáticas para que este look se vea dramático y los labios se los dejo a su como su libre a verdrío su decisión ustedes pueden aplicar unos labios rojos depende de la ocasión depende del momento y lo que ustedes dicen para ese momento yo voy a estar aplicando algo más como un delineado algo más nude que se vaya más claro los labios aunque yo aprendí en un programa que estuve que los labios van del color que ustedes deciden o sea si usted le provoca que los labios estén negros pues háganlos realice los negros yo en este caso quiero que los labios no hagan tanto protagonismo en este maquillaje quiero que lo que protagonice este maquillaje sean los ojos entonces se los dejo a su libre al redrío y volvemos para que ustedes vean como fue este look muy bien mi gente es así como hemos llegado al final de este maquillaje este tutorial de ojos más que todo para que se vea así brillante se vea hermoso ustedes saben espléndido como las verdaderas si ustedes me dijeran ay y así te vas a peinar pues no yo recogería mi cabello así con un moño arriba para que este maquillaje se vea estilizado se vea más elegante así se verá ustedes pueden cambiar el labial pueden aplicar más fuerte más claro según su gusto lo que usted me prefiera a mi realmente yo en este video lo que quise es que toda la atención no tengan los ojos porque tiene bastante brillante y que los labios no tengan tanta atención bueno mi gente de verdad ha sido para mí un inmenso placer que ustedes una vez más estén por acá compartiendo conmigo y con este maquillaje le damos la bienvenida a este 2022 mi gente una vez más yo soy Magri yo soy Magri muchísimas gracias por estar aquí si usted tiene alguna sugerencia algún video usted quiere algo por favor déjelo aquí en la cajita de sugerencias a mí me encanta leerlos a mí me encanta ver los que ustedes piensan a mí me encanta ver sus buenos deseos y bueno de verdad me gusta mucho cuando me dicen que elabore algún maquillaje yo siempre estoy pendiente de eso para complacerlo entonces mi gente sin más a qué referirme yo le mando y se pide de ustedes una vez más deseándoles muchísimo muchísimo éxito y que Dios me lo bendiga bye bye